Televidentes del canal JM Televisión Hoy estamos aquí con el señor Manuel Río Con quien hemos venido a acompañarlo Porque tiene una denuncia que dar a conocer ¿Cuál es su denuncia señor Manuel? Muy buenos días Nosotros como gremio De los vendedores móviles estacionarios de Valledupar No nos hemos reunido En ningún momento con El doctor Génico Que sale un video donde Los vendedores móviles estacionarios de Valledupar Se reunieron con él Yo como representante legal que soy De la única asociación que hay en Valledupar Legalmente constituida Nunca nos hemos reunido con El doctor José Alfredo Génico Es la denuncia que quiere dar a conocer Porque se siente Metido en este cuento Que él no hace parte de él Y los compañeros van a llamar a reclamarle Que por qué se reunieron Y dice yo en ningún momento me he reunido con nadie A mí me está tomando por sorpresa esto Pero también aprovechemos para una muy buena noticia Mala entre una y buena entre otra A propósito del senador Él manifestó públicamente en un medio radial Que había gestionado 50 mil millones Para construir la sede donde se iban a instalar allí Los vendedores ambulantes Cosa que no es cierto Nosotros lo invitamos a él a nuestra oficina Dos veces Para que lo ratificara públicamente Ante la directiva de Asobemé Y no vino No dio la cara Y nosotros pues De una vez nos dimos cuenta De que era una farsa Que era una mentira Que él estaba diciendo Porque ni el alcalde Ni él Se habían pronunciado En ese momento Que la plata ya estaba Que es una gran noticia para nosotros Pero nos dimos cuenta Que era mentira Porque lo citamos dos veces Y no asistió a la reunión No vino porque no era cierto No vino porque es una mentira Así lo hemos dicho nosotros Hay que hacer política con honestidad Con transparencia Y no abusarse De la confianza de los electores La nota que cerramos de aquí De Noticias JM Juan Alberto España